Bueno, no se pueden perder este capítulo, ver a mis hermanos vestidos en uniforme, están muy padrotos, cuatro pilotos, puro pechuga, revelaste el truco, pechuga sin lechuga, arroz que carne hay, traigan arroz que carne hay, traigan arroz que carne hay, subtitulado por sin lechuga con augusto, bueno primero confía en nosotros porque nos da su auto para que lo modifiquemos y hacemos un excelente trabajo que ganamos la carrera y de ahí nos ganamos su confianza para introducirnos y meternos en este mundo de corrupción que tiene augusto Luis Montano. Por favor chicos sigan viendo esta maravillosa historia a las 4.30 por las estrellas, traducción no se pierdan esta historia a las 4.30, por las estrellas corazón guerrero, oye mi gente que te vea la novela. A Roque Carne es ahí. A Roque Carne.